Hola amigos de YouTube, ¿Cómo están? Espero que bien, yo soy Uniker y tu tradición más Uniker Tutoriales Hoy les voy a enseñar a solucionar el problema por el cual no podemos descargar por Mega Mega nos lanza un error diciendo que hemos excedido los límites, tal como el que también trae batalla Bueno amigos, este problema suele pasar mucho ya que Mega establece un límite de descarga por IP Es decir que pone un límite por cada PC que descargue a través de esta plataforma Y en lo que excedemos estos límites, Mega obviamente no restringe que sigamos descargando a través de esta plataforma Bueno amigos, en este tutorial les voy a enseñar a crear una fuente Mega y a descargar dos programas Que van a ser muy útiles para descargar a través de esta plataforma Y una extensión para que se nos facilite el uso de entrar a esta plataforma Así que sin más, comencemos con el tutorial Bueno amigos, lo primero que tenemos que hacer es crearnos una cuenta Mega Y para eso tienen que ir al enlace que les voy a dejar en la descripción El cual lo va a redireccionar a esta página Bueno amigos, lo que tenemos que hacer aquí es lo siguiente Como Oran dice que tenemos estas dos opciones que es crear cuenta y prueba sin cuenta Como ya he mencionado, el problema que vamos a solucionar viene a que estamos usando Mega sin tener una cuenta Y en este caso vamos a crearnos una cuenta Así que le vamos a marcar a esta opción que se encuentra acá Y luego lo que tenemos que hacer es lo siguiente Vamos a colocar nuestro nombre, en mi caso voy a colocar John Iker por ejemplo Y aquí solo Orzano que es mi apellido Y aquí vamos a colocar nuestro correo electrónico Bueno amigos, aquí abajo lo que tenemos que hacer es colocar nuestra contraseña La verdad que tiene que ser una contraseña algo larga Para que me digan la detecten como fuerte Ya que como verán aquí dice que es muy débil Entonces tenemos que colocar una contraseña algo larga Como verán ahí dice que es débil Entonces ya la podemos utilizar Entonces voy a repetirla aquí abajo Así que aceptamos los términos de licencia Y le damos en crear cuenta Y al parecer la cuenta no coincide Entonces tengo que repetirla Vamos a ver que tipo de contraseña coloco Y automáticamente si nos va a empezar a crear lo que es nuestra cuenta Esto puede tratar un poco ya que Mega es un poco tardado a la hora de cargar este tipo de páginas Como verán aquí dice que se nos ha enviado una confirmación a nuestro correo electrónico Así que tenemos que entrar a nuestro correo electrónico Para verificar que esta cuenta es nuestra Así que yo voy a entrar a mi correo electrónico Y aquí como verán no he recibido nada Esto lo van a poder encontrar incluso en lo que es la caja de SPAT Volver a la redireccionada hacia lo que es la caja de SPAT Pero mayormente lo van a poder encontrar desde la página principal En mi caso no se ha cargado aún Vamos a actualizar a ver que es lo que está pasando Bueno amigos ahí como verán ha llegado el correo Que dice que requiere la verificación en Mike de Mega Así que vamos a abrir lo que es este correo para verificar nuestra cuenta Aquí como verán nos da dos enlaces Nos da un botón el cual es este que se encuentra acá Y este otro enlace por si este no funciona Le van a dar a este enlace que se encuentra acá Así que yo en mi caso siempre me suele funcionar lo que es el botón Así que le vamos a dar a este simple clic Le vamos a dar un simple clic al botón Para obviamente crear la cuenta Vamos a ver si la cuenta se cree correctamente En mi caso yo tenía esta cuenta creada Ya que suele usar mucho lo que es esta plataforma Para subir programas, juegos, entre otras cosas Y vamos a ver que tal carga lo que es la plataforma Aquí como Alan dice que agreguemos lo que es nuestra contraseña En este caso tenemos que colocar lo que es la confirmación Así que vamos a colocarla a ver que tal Y le vamos a dar en confirmar cuenta Vamos a colocar la contraseña Y le vamos a dar en confirmar cuenta Esto para que obviamente se cree correctamente Ya después de esto ustedes podrán hacer lo que quieran a través de la página Ya si quieren no pueden descargar los otros programas Aquí como Alan me está generando lo que es una clave Aquí tenemos que esperar hasta que esta se genere Ya que si esta no se genera Ustedes no podrán utilizar lo que es su cuenta mega Así que tenemos que esperar hasta que se genere esta clave Esta clave puede ser un poco tardoso Ya que duramos al cargar este tipo de componente Y aquí como Alan ya ha cargado Aquí tenemos que seleccionar el tipo de cuenta que vamos a utilizar En mi caso va a ser usar la cuenta gratis Si ustedes tienen euros pueden pagarla Que son 5 euros la cuenta Lite La Pro 1 cuestan 10 dólares La Pro 2 cuenta 20 dólares Y la Pro 3 cuesta 30 dólares Yo en mi caso voy a utilizar lo que es la cuenta gratis Ya que no tengo actualmente no tengo euros para pagar lo que es una cuenta Lite Aunque sea así que vamos a utilizar lo que es la cuenta gratis Ustedes de igual manera pueden utilizar la Lite La Pro si tienen euros para pagar esto Y como gran se ha creado correctamente En mi caso me voy a desconectar porque yo tengo una cuenta oficial Ya aquí básicamente podremos descargar por mega sin ningún tipo de limitaciones Así que yo en mi caso me voy a desconectar para entrar en lo que es mi cuenta oficial Bueno amigos lo siguiente que vamos a descargar es una extensión para mega La verdad esta extensión no es tan necesaria Pero si ustedes quieren acceder de una forma más rápida a lo que son los enlaces de mega La deben descargar Para eso lo que tienen que hacer es irse a su navegador preferido En mi caso de Google Chrome preferiblemente tiene que ser este navegador Ya que hasta donde se la tiene disponible O si no se pueden ir a Firefox al área de extensión Tal cual como lo estoy haciendo yo Yo en mi caso el área de extensión la puede encontrar desde esta acción Que se encuentra acá en la esquina Y ejemplo lo que es Google Chrome Y luego no vamos a ir a lo que es más herramientas Luego no vamos a ir a donde dice extensiones Esto para el fin de llegar a lo que son las extensiones que tenemos instaladas Y para descrear lo que es la extensión de mega Como verán ya yo la tengo descargada aquí en la parte superior Dice que ya la tengo instalada Y aquí como verán dice que ya la tengo instalada obviamente Entonces para descargarla si ustedes quieren descargarla obviamente Esto es básicamente para hacer de una forma más rápida a lo que es mega Ya que cuando no tenemos esta tensión dura un poco al cargar Ya que la barrita roja tiene que cargar completamente para poder iniciar En cambio con esta tensión vamos a poder iniciar un poco más rápido Entonces para descargarla lo que tenemos que hacer es irnos al área de extensiones Y no vamos a ir a donde dice obtener más extensiones Luego que estamos en eso vamos a hacer redireccionado a lo que es la tienda de Google Chrome O la tienda de Firefox la tienda que usted haya ingresado de su navegador Entonces tenemos que esperar hasta que esta cargue Bueno amigos yo no me ha accedido a lo que es la tienda de Google Chrome en mi caso Lo que tenemos que hacer es irnos al buscador y vamos a escribir mega Tal cual como también ver pantalla Luego simplemente le vamos a dar en este esto es básicamente como ya he mencionado Para descargar la extensión y luego en la primera acción le va a salir la que dice mega la van a abrir Y luego simplemente lo que tienen que hacer es añadirla a su navegador Aquí como van a dice que se ha añadido a Chrome Así que lo que tienen que hacer es dar un clic en añadir a Chrome Y se va a añadir correctamente Como ya he mencionado esto es para acceder mucho más rápido a lo que es mega Pero amigos y para el final le he dejado los dos programas que he mencionado anteriormente Lo que es el mega de escritorio que es el que tengo yo instalado actualmente Que es este que dice mega system 3.6.0 Que es el mega que está aún más reciente Y tenemos lo que es el mega de escritorio que como ahora lo tengo por aquí instalado Que es este que se encuentra acá que es mega downloader Que este es un mega que nos permite descargar a través de lo que es de los enlaces Que nos dejan lo que tienen que hacer es copiar los enlaces Y automáticamente este mega nos va a reconocer Para descargar estos dos programas lo que tienen que hacer es ir al enlace que les voy a dejar en la descripción Que voy a recargar que va a ser un solo enlace Y lo único que tienen que hacer es atar la publicidad tal cual como también tres pantallas En la primera ventana le va a salir un cacha En el cual lo único que tienen que hacer es dar un clic donde dice no soy un robot Y luego le tiene que dar en este botón azul En la siguiente ventana lo único que tienen que hacer es dar un clic donde dice ir enlace Y luego van a ser reaccionados a lo que es la página de mediafire En la cual lo que tienen que hacer es dar un clic en downloader Y automáticamente se va a empezar a descargar lo que es el programa Bueno amigos yo una vez descargado el programa le va a dejar un archivo weirdrar Como el que están viendo en pantalla Lo pueden buscar en lo que es su carpeta de descarga Pero en mi caso ya está en el escritorio Y lo que tenemos que hacer es darle clic derecho extraer aquí Porque esto es un archivo weirdrar En un caso de que no tengas el weirdrar en la descripción De igual manera le voy a dejar dos enlaces Uno para pc de 32 bits y otro para pc de 64 bits Bueno ya una vez instalado lo que es el weirdrar lo que vamos a hacer es darle clic derecho extraer aquí Yo una vez extraído nos va a dejar dos instaladores Lo que es el mega de escritorio que es este que se encuentra acá Y el mega portable el cual nos va a permitir descargar a través de lo que son los enlaces Así que en mi caso voy a empezar instalando lo que es el mega de escritorio Aunque ya lo tengo instalado de igual manera lo voy a instalar Lo que vamos a hacer es darle clic derecho ejecutar como administrador para ejecutar este instalador Luego se nos va a desplegar el siguiente set de instalación En el cual lo que tenemos que hacer es darle clic en siguiente Luego le vamos a dar en acepto los términos de la licencia Luego le vamos a dar en este vamos a marcar esta opción y le vamos a dar en siguiente Y luego le vamos a dar en instalar Y automáticamente va a comenzar la instalación de este programa Que la verdad no pesa nada La verdad estos programas son sumamente livianos Que yo les he traído a ustedes Luego ya una vez de haber instalado lo que es el programa Lo que vamos a hacer es darle un clic y finalizar para ejecutar lo que es el mega de escritorio Entonces le vamos a dar en terminar y automáticamente se nos va a iniciar Ya en mi caso yo ya lo tenía iniciado Bueno amigos yo una vez iniciado lo que tenemos que hacer es abrir esto que se encuentra acá Le vamos a dar doble clic al icono que se nos ha creado en la barra de tarea O sea el icono que se encuentra acá y si no lo encuentran en lo que es la barra de tarea Lo van a encontrar lo que son los archivos ocultos Le vamos a dar doble clic esto para iniciar sesión Por eso les explique a como crear una cuenta en mega Ya que para tener este programa debemos tener una cuenta en mega Así que tenemos que iniciar sesión Yo en mi caso se me ha iniciado automáticamente Pero en su caso lo único que tienen que hacer es dar un clic e iniciar sesión Coloca su correo y su contraseña para utilizar este programa Y como se utiliza este programa Lo que tenemos que hacer es ir al enlace que nos haya dejado En un caso de que ustedes estén viendo un video donde les haya dejado un enlace de mega Lo que tienen que hacer es ir directamente Y ya una vez estando lo que es el programa O lo que vayan a descargar la música, el video Lo que tienen que hacer es lo siguiente Van a marcar esta opción que se encuentra acá abajo Y le van a dar en descargar Que van a descargar que si no la tienen marcada No se les va a descargar automáticamente por este programa Sino que se va a descargar directamente desde el navegador Entonces lo que tienen que hacer es marcar en esta opción Y le van a dar en descargar Y automáticamente se va a empezar a descargar Desde lo que es el programa En un caso de que le salga esta ventana Lo que tienen que hacer es dar un clip en que si Y automáticamente va a empezar la descarga Aquí como varán se ha empezado a descargar Cabe a descargar que este mega que he enseñado a descargar Esto es una versión antigua En la descripción le voy a dejar la versión más actualizada Aquí como varán se está descargando automáticamente Cabe a descargar que si le sale una ventana pidiéndole un permiso Lo que tienen que hacer es darle un clip donde dice aceptar Y se le va a descargar directamente desde esa ruta La ruta siempre va a ser la misma para todos los programas Va a ser en documentos Luego se les van a crear estas dos carpetas La que es mega existen y mega downloader Van a abrir la que dice mega downloader Y ahí se le van a descargar todos los programas y aplicaciones En mi caso aquí como varán Yo he descargado lo que es una imagen que es Windows Black Vamos a buscarla por acá Es esta que se encuentra acá Y como eran se ha descargado correctamente Ahora vamos a instalar lo que es el último programa Que es un mega portable Como ya he mencionado Vamos a borrar este acceso directo Ya que no me gusta tener acceso directo en el escritorio Ya si quieren pueden borrar lo que es el archivo QR de igual manera Y vamos a instalar lo que es el mega portable Le vamos a dar clic derecho E ejecutar como administrador Aquí como verán me ha detectado que el mega downloader es un error Lo que tienen que hacer obviamente es instalarlo De igual manera como instalamos lo que es el mega de escritorio Y luego se les va a crear un icono en el escritorio Tal cual como que están viendo en pantalla En mi caso no lo podéis estar ya que se me ha lanzado un error Como el pudieron ver ahora en pantalla Y como verán se les va a crear un icono como el que están viendo ahora Lo que van a hacer es abrir el programa Y para descargar obviamente es sumamente más fácil Ya que con este no necesitas tener cuenta Pero preferiblemente yo les recomiendo instalar lo que es el mega de escritorio Que es bastante bueno Aquí como verán se ha ejecutado lo que es la presentación del mega downloader Que este es un poco más fácil de utilizar Lo que tienen que hacer es copiar las URL automáticamente Y el programa se las va a detectar tal cual como están viendo en pantalla En mi caso voy a copiar esta URL que se encuentra acá Le voy a dar clic en copiar Y automáticamente el programa la va a detectar Como verán dice que la ha detectado Lo que tenemos que hacer es agregarle el enlace El enlace se va a agregar automáticamente Luego le vamos a dar en examinar en esta opción Y van a seleccionar la ruta donde quieren que se descargue En mi caso voy a seleccionar el escritorio Le voy a dar en aceptar Y luego le vamos a dar en agregar enlace para que se empiece la descarga Como verán aquí se ha comenzado la descarga en la parte inferior Y ahora tenemos que esperar hasta que esto termine de descargarse Bueno amigos como verán ha llegado al 100% Y ahora lo que tenemos que hacer es ir a la ruta que hayan colocado En mi caso es el escritorio Y como verán ahí se encuentra la imagen Vamos a ver si se ha descargado correctamente Bueno amigos ahí como verán se encuentra la imagen correctamente cargada Y bueno este sería el último programa Que la verdad está muy bueno y se lo recomiendo Pero yo más que todo recomiendo lo que es el Mega de escritorio Que es un programa que descarga un poco más rápido que este que se encuentra acá En mi caso voy a cerrar esta aplicación Bueno amigos este sería las tres soluciones para solucionar este problema Por el cual no podemos descargar por Mega La primera solución es crearnos una cuenta en Mega Obviamente para poder descargar libremente a través de esta plataforma Ya básicamente con crearnos una cuenta estaríamos listos Y lo segundo y tercero básicamente sería descargar la extensión Y los programas para descargar a través de esta plataforma Bueno amigos esto sería todo Recuerda que si te gustó me puedes regalar un like que es totalmente gratis Y suscribirte y si ya estás suscrito puedes activar la campanita notificaciones Para que YouTube te informe cada vez que yo esté subiendo un nuevo video Sin más no veremos una tradición más de yo no hay que estudiarles Hasta la próxima Hey recuerda que al final te voy a dejar unos videos relacionados a este tema Te recuerdo que aquí también te puedes suscribir Y por acá más de mis videos Suscríbete ¡Suscríbete al canal!